...atención porque tras la denuncia que realizó la Red ATV sobre la situación crítica en la que funciona el área de neonatología del Hospital Materno Infantil debido a la falta de espacio, el Ministerio de Salud otorgó más unidades para la atención de bebés prematuros. El servicio de neonatología del Hospital Materno Infantil contará con más espacios para la atención de bebés prematuros. Gracias a un reportaje elaborado por la Red ATV, donde se evidenció la falta de espacio en el área de neonatología y la constante saturación de pacientes, el Ministerio de Salud otorgó mayor número de unidades para la atención en terapia intensiva. Nos ha ayudado ustedes a poder lograr un daño más en la comodidad que tienen los bebés para la atención en neonatología. Ustedes saben que nuestra neonatología está totalmente llena. El Ministerio se ha contactado conmigo al ver el reporte realmente que hicieron ustedes y de la cantidad de niños que había ahí. Y hemos logrado que se amplíe el convenio con la Univalle, no solamente a tres, cuatro pacientes, sino que a diez pacientes. Actualmente el Hospital Materno cuenta con un convenio con el Hospital Univalle para la referencia de bebés prematuros que necesiten de cuidados intensivos. La Dirección del Maternológico espera que la dotación de nuevos espacios coadyuve al descongestionamiento del área de neonatología y permita brindar mayor calidad en la atención médica. Va a aliviar bastante a la terapia de neonatología y nos va a permitir dar una mucha, mucha mejor atención. Sí, actualmente es el único convenio departamental que hemos logrado como maternológico con la Univalle en la parte de medicina de neonatología y terapia intensiva.